Desde que me era una moda que sí creo que hay de los pañuelitos blancos me parecen los ositos que sí creo que hay palomitos en el campo Molinero, molinero, al aula de Marquilar Ten cuidado que la rueda no se te vaya a escapar No se te vaya a escapar y te vaya a te coger Molinero, molinero, al moler Molonero, 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 molonero Fui a pedir las marzas en que el molinero Y perdí las ojas y perdí el pañuelo Y perdí las ojas y perdí el pañuelo Y perdí otra cosa que ahora no recuerdo Molonero, 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 molonero Molonero, 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 molonero ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!